¡Aplausos! 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 Y si les cuento que todos la bailaron más de lo que ustedes pueden imaginar tocaron bandas, sonó toda la noche bailando de rinquito los chavos sin parar pero el mar cayó, bailó con las más chulas y la que era su novia no quiso ya cenar porque se amató bailando quebradita con todas las muchachas no la podía mirar y no te quedes sentada tan solita y no te quedes mirando sin bailar y no te quedes sin bailar quebradita porque la fiesta pronto se va a acabar ¡Aplausos! ¡Aplausos!